Saludos, espero que te encuentres bien en este momento. Mi nombre es Jorge Santiago y hoy yo quiero hablarte sobre la diferencia entre metas y una visión. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se traza meta y una persona que tiene una visión clara y hace lo que sea para lograr esa visión que tiene? Entonces, esto lo que voy a discutir con ustedes, yo lo aprendí de Patrick Bet David, un señor que yo escucho mucho por YouTube. Sí quiero compartir esto con ustedes porque es algo que aprendí, lo estoy poniendo en práctica, me ha ayudado a mí y yo sé que te puede ayudar a ti también. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es qué son metas y qué es una visión y qué tipo de personalidad es esa persona que se traza meta y una persona que traza visiones. Yo siempre pensé que yo era una persona de metas, que yo siempre trato de cumplir mis metas, y demás. Pero cuando escuché este consejo de él, me percaté que yo soy un visionario. Entonces, debo de actuar diferente. Y vamos a ver, tú podrás encontrar en qué nivel tú estás y qué cosas tú tienes que hacer. Y lo primero que se hace, la pregunta que él se hizo es, ¿Puede un fijador de metas ser visionario y podrá un visionario fijarse metas? Entonces, él habla sobre la diferencia de ambos, porque ambos se necesitan. Dice, la diferencia entre un fijador de metas y un visionario. Un fijador de metas se traza meta y valga la redundancia con una fecha límite y cumplimiento. O sea, el que se traza meta dice, bueno, yo quiero alcanzar esto para este tiempo, para esta fecha, o en tres meses yo quiero ver este cambio, en ocho días yo tengo que haber logrado esto. O sea, tiene plazos. Y casi siempre estos plazos son cortos, porque es este año o en los próximos cinco años o en los próximos días, los próximos meses. Entonces, se traza unas metas con una fecha límite. Si no la alcanzó, entonces busca la manera de cambiar esa fecha, extenderla para poder cumplir esa meta. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, para este año me quiero comprar una casa. Para este año quiero comenzar mi negocio. Para estos días quiero leer tantos libros. Para esta fecha yo quiero bajar este peso. Entonces, esa es una persona que se fija meta. Un visionario no está sujeto a fecha, no está sujeto al tiempo. Él dice, voy a alcanzar esto. Puede ser que lo logre un par de días. Puede ser que me tome varios años. Puede ser que me tome 20 o 30 años. Pero tiene la visión clara en su mente de qué es lo que quiere lograr. O sea, el espacio y el tiempo no lo limita, porque él lo que está preocupado es en alcanzar ese objetivo, pero no tiene una fecha límite. No dice para este tiempo, no dice para esta fecha, porque el visionario hace de su meta, pudiéramos decirlo así, una misión. Su objetivo es una misión. Entonces se propone alcanzar algo y lo hace sin ponerse fecha límite. Al contrario de la meta, es a corto plazo, tiene un espacio de tiempo limitado. Tengo que alcanzar esto para tal fecha. Tengo que alcanzar esto para tal día. Pero un visionario no está detenido al tiempo. Lo otro que él dice, el que se traza meta tiene una lista de cotejo. O sea, tiene una lista, tiene unos pasos a seguir. Tengo que tomar estas acciones. Tengo que tomar estos pasos para alcanzar esto. El visionario está en una misión. El visionario está en el visionario está comprometido. O sea, él dice tengo que hacer esto y no es que estos son los pasos. No, no es que tengo que hacerlo. Es que lo tengo que lograr. Es que tengo que alcanzarlo. Es que tengo que rebajar. Es que tengo que comprar la casa. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que comenzar este negocio. O sea, el visionario no está buscando cuáles son los pasos a seguir. El visionario comienza a actuar, comienza a actuar. Lo otro que él dice, el que se traza meta es una persona direccional. O sea, tiene una fecha límite, tiene orden, tiene secuencia. Este tiene unos pasos a seguir. Usa la razón, usa la lógica para alcanzar ese objetivo. En cambio, el que tiene la visión, que está metido en esa misión como tal, tiene un retrato, tiene una imagen, tiene un dibujo en su mente. Así es que se ve y comienza a compartirlo con otros. Comienza a hablarle al otro porque el visionario busca el consejo de otros, busca la ayuda de otros y comienza a compartir lo que ve. Y con todo el que ve, dice yo voy a alcanzar esto. Yo quiero lograr esto. Yo quiero llegar aquí. Yo necesito esto para tal fecha. Entonces, el visionario tiene esta imagen clara y busca la manera de resolverlo. El visionario es un soñador. El visionario tiene esa imagen ahí. Habla y está hablando sobre ese asunto. Duerme y está hablando sobre ese asunto. Está comiendo y está pensando en el asunto y conversando sobre lo que quiere lograr. Entonces, el visionario te muestra el destino. Te dice, mira, esto es lo que vamos a hacer. Él no dice, estos son los pasos. No, dice, no, vamos a llegar allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. En cambio, al que traza meta, dice, mira, vamos a llegar allá, pero estos son los pasos. Mira, vamos a llegar allá, pero estos son los puntos a seguir. Este es el camino, ¿verdad? Uno no es mejor que el otro. Claro, dice él, porque el de la visión necesita el de las metas porque sabe los pasos. El de las metas necesita el de la visión porque sabe los pasos, pero él necesita una clara imagen de cómo es que se va a ver eso que ellos quieren alcanzar. Los fijadores de meta tienen un gran reto y es que a veces se detienen, a veces se atrasan y como no alcanzan su objetivo para esa fecha límite que se pusieron, se desaniman, se rinden y a veces vuelven a malos hábitos. Pero el visionario, como no tiene una fecha límite, yo lo puedo alcanzar cuando sea, pues sigue luchando poco a poco, poco a poco hasta llegar a ese compromiso, a esa meta que él quería. Los visionarios no están preocupados como personas, quizás como Elon Musk menciona él, Steve Jobs, Bezos, la gente de Google. Entonces, estos son visionarios, no se pusieron una fecha límite para alcanzar algo, sino que tienen una clara imagen de lo que querían alcanzar y lo hicieron. Entonces, los fijadores de meta, lo bueno que tienen es que estas personas son organizados. Estas personas piensan antes de actuar y miden los pros y los contras. Entonces, los visionarios, como son soñadores, a veces a ellos les falta organización. Yo entendí de que yo soy visionario. A veces, si no es por mi esposa, que yo creo que ella es la que se traza a la meta, la que sigue los pasos, de que estos son los puntos a seguir. Yo no pudiera alcanzar muchas de las cosas que yo he logrado, porque ella es la que me dice, Ale, esto tienes que llamar aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro. Lo mismo me sucede en iglesia. Yo tengo una visión clara hacia dónde quiero ir, pero si no es por la junta, si no es por los líderes que me dicen, pastor, recuérdate de esto, pastor, mira aquí, pastor, mira, chequete esto acá. Si no es por ello, yo no puedo seguir avanzando. O sea, yo noté de que yo soy un visionario. Entonces, yo tengo esto, claro. Yo necesito los fijadores de meta, que son los que siempre me van a estar diciendo, mira, acuérdate de esto, de esta llamada, de esta visita, de esto, otro. Entonces, ninguno de los dos es mejor que el otro y ninguno de los dos es peor que el otro. Lo que tú tienes que identificar cuál tú eres para que tú te rodees y busques las personas que te van a ayudar a ti a alcanzar ese objetivo, esa meta. Si eres visionario y tú tienes la visión clara, eso es lo que yo, así se va a ver el negocio, así se va a ver el ministerio, así se va a ver cuando yo termine esto, lo aquello, lo otro. Hay gente que compra en una casa toda desbaratada y dicen, yo quiero arreglar esto, poner esto aquí, poner esto allá. Pero a lo mejor no saben de construcción, necesitan de esa persona que le dicen, mira, aquí es que va esto, aquí es que va aquello, aquí es que va el otro. El fijador de meta necesita el visionario y el visionario necesita el fijador de meta. Entonces, hay un texto bíblico en Proverbios capítulo 29, versículo 28, que dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, tú necesitas una visión clara, porque si no, tú no sabes cuál es el rumbo, tú no sabes cuál es el camino, tú no sabes cuáles son los pasos a seguir. Vuelve y lo repito, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Otra versión dice, donde no hay profecía, o sea, donde no hay algo que te dicte, qué es lo que tienes que hacer, cómo es que tienes que actuar, pues el pueblo se desenfrena, o sea, no tiene una ruta clara. Así que verifica qué tipo de persona tú eres, rodéate de quien tienes que rodearte y cumple esa visión que tú tienes y no te rindas, no desmayes. Yo sé que Dios te va a ayudar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este video haya sido de ayuda para ti. Si te quieres suscribir a nuestro canal, así por favor, hazlo. Darnos un like, déjanos tus comentarios, escríbeme cuáles son tus metas, dime qué es lo que tú quieres lograr. Dime qué tipo de persona tú eres, si eres un visionario o si tú eres un fijador de meta y qué cosas necesita. Me interesa saber para si yo puedo seguir ayudándole en diferentes áreas de su vida. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.